Panamá, sendida, buenos días, COPA 375, 1500 pies, ascendiendo para 5000, he quedado alfa. COPA 375, muy buen día, contacto, ahora ascendiendo para 14000. Para 14000, COPA 375. COPA 375, 15000, 10000. COPA 375, MUCHEDO, NOCHENLO. COPA 375, MUCHEDO, NOCHENLO. Compa 389, cruce anguda arriba de 3000, autorizado el LS Yankee 03 derecha autorizado el LS Yankee 3 derecha con anguda arriba de 3000, Compa 389 Panamá aproximación, buen día Univore 702, con usted 1, 8000 para 1,000 Univore 702, Panamá aproximación de hacienda para 8000, reduzca 21012 para secuencia Ok, 8000, confirma velocidad 210 2 días, afirmativo Recibido, 8000 10, 210, reduciendo Univore 702 UNI 1031, Cantec, Panamá N1 33.3 33 Panamá, Compa, 1.818 2.100, buen día, afirmativa, 1.0 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 Compa 389, vire derecho, rumbo 1.40 1.0, 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 1.0. 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 El bajo 1-9-5-7 y derecha, con modo 15. Copa 1-1-3, Panamá 1-3-3.3, son 10. Panamá 3-3, Panamá 1-9-9. Panamá 2-9-0, en zona arriba de 3, sin autorizar el BRDN 3, izquierda. Panamá 2-3, Panamá 3-3, autorizado por DM3, presencia izquierda, Copa 2-9. Copa 3-8-3, son la para 4.000. 4.000 pie, Copa 3-8-3. 1-8-1-5, procede a intenciones. Al momento negativo, en aproximadamente 20, 30 minutos. Por su derecha, certificada, certificada Taboga, 2.000 pies, evitando el área de la presidencia. 1-7-4-6, servicio radar terminado, contacto de Panamá, Radio 23-6. Topo 8-2-3, salga el humo en rumbo 1-4-0, para secuencia. Ok, considero, salga el humo, rumbo 1-4-0, para Copa 8-2-3. Topo 8-2-3, en el humo, rumbo 1-4-0, para secuencia. Correcto, sobre el humo, rumbo 1-4-0, para secuencia, Copa 8-3. Copa 2-9-0, en el humo, con Tocumán, 18-1, buen día. En el humo, con Tocumán, 18-1, buen día, Copa 2-9-3. Univor 702, descienda para 5.000. 5.000, Univor 702. Univor 702, descienda al rumbo 2-4-0, para secuencia. 5.000, 2-4-0, en el rumbo, Univor 702. Copa 3-8-3, vire izquierda, directo a Angut, Angut arriba, 3.000, otra y sale, le señal que cerró a tres derechas. Izquierda, Angut, a por esa parte, 3.000, otra y sale, le señal que cerró a tres derechas. Copa 8-2-3, descienda para 6.000. Bien, 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 compa, chau, 3. Copa 1-8, descienda para 7.000. 7.000, copa 1-8. Copa 1-8, adicional de Erumo, salga en derecha, rumbo 1-5-0, por secuencia. Erumo, rumbo 1-5-0, para el copa 1-8. Panamá 5, buen día, propia navegación hacia la ciudad, y me confirma el título de mantener. Presidio, aprobado, me reporta cuando vaya G-3. Copa 2-9-0, documento 18-1. 18-1, documento, copa 2-9-0. Copa 3-8-3, Angut arriba, 3.000, lo cruzario, le señal que cerró a tres derechas. Hotel Kilo 0, Alpha Traffic, Capitán Carlos Blanford, Kodiak 100, taking off runway 2-2, straight out departure. Tempor, doctor. No. Gracias por ver el video 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 Squawk 7367 Squawk 7367 Capitan Carlos Blanford Kodiak 100 Capitan Carlos Blanford Kodiak 100 radar contact Univore 702 Mira de derecha directo de Stone Stone Arriba de 3000 autorizado de RDM 3 izquierda Roger Capitan Carlos Blanford Kodiak 100 Out por arriba autorizado a la proximación Univore 702 Llamando 1688 Buen día contacto raro Capitan Carlos Blanford El Papa 1957 sobre la desamatora Ibaiano propia nueva Copa 823 Directo de Stone Stone A arriba de 3000 autorizado de RDM 3 izquierda Ok Ok, por lo que quiera en este momento Para cruzar Stone A o por arriba de 3000 pies Se ha autorizado a la aproximación Entiendo, borde me invita a Traeger Copa 823 Copa 823 afirmativo Ok Ok Panamá Panamá Buenos días Copa 723 Día libre 190.15 Copa 723 Panamá Proximación Descienda para 6 Descienda para 6 Copa 723 Copa 723 Correo 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 Copa 823 Copa 1824 La descienda para 3000 3000 COVID-19 1585 1657 expedite a través de 2000 Copa 824 Salud Havana Correo Pueblo Colreo Correo Claudio Arlon, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Servicio radar terminado, contacto de Panamá, Radio 23-6, Buen día. 2907, Bravo, Lima, procedo. Contacto radar. 4907, Bravo, Lima, procedo. 524, BFM, dirigir a rumbo de 330. 524, BFM, dirigir a rumbo de 330. 4907, Bravo, 5-6 is at flight level 2-0-5, descending 11,000 feet. 28-8-6-5, 6 Nairobi Center, continue as planned. 8-2-3, 170-9, to Cuma, 18-1. Si, correcto, 179-18-1, ahora Cuma, 8-2-3, 17-0, gracias. ¿No te ronada llamando? 9-8-1-5, procedamos. El Papa, 1-8-1-5, autorizado como solicito. 9-0-1, servicio solar terminado, contacto en Panamá, radio 26-9. 9-3, 17-8-1. UPS3NC, Dr. Ashang, data is at our level 3000, clear for ILSD, and keep rush on, with 0-3, right. I'm going to run 3,000 flip layoffs, spectrometry RDP at 390. C433, lesina para 6, les. Está emitido en C433. C433. 286,轉 to 8656 UR87 s. 288,轉 to 8656 UR87 s. C433,轉 to 8656 UR87 s. 288,轉 to 8656. Descend and maintain 1,000 feet. Expect vectors. Visual runway 2-4 approach, Chey 8656. Chey 8656 descent. Duelo Zittal, Pueblo, Venian conctorado. Chuy 8656 descent and maintain 9,400 feet. Descend and maintain 9,400 feet Chuy 8656. En Georgetown, Robinson- permet 9501. Chuy 8656, LED coroner runs 6,400 feet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.